Préstame dir corte y chate, no me vaga, no me cuesta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta Hombre, ahora que lo pienso, el topo de lo que al tú queda Pero esas cala y es pin 10, y es como dirá que a Marbeña Y para ir hasta tu casa, todo hay pasar una vieja Dos regatos en ciponte y remanga o la llamuerda Préstame dir corte y chate, no me vaga, no me cuesta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta Hombre, ahora que lo pienso, bien poco me quieto, huela Siempre sal a recibir, me shiringando una cibiella Toma de tu arce el focí, punto padre, no me vaga la ciega Nada más carruña el gadaño, como si yo fuera hierba Préstame dir corte y chate, no me vaga, no me cuesta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta Hombre, ahora que lo pienso, no es guapa niña es fea Pero gastes males pulgues, como demonio una iglesia Que yo esté si llego tarde o si llego para la siesta Que yo esté si no te toco y que yo esté si voy al tema Préstame dir corte y chate, no me vaga, no me cuesta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta Préstame dir corte y chate, no me vaga, no me cuesta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta Hombre, ahora que lo pienso, hoy voy a ir pelar ribera A ver si topo una moza que me llora a mí y me quiera En sin padre y en sin madre, en sin güera, confidí ella Que nunca esté mal expulgues, mi perro es la panera Préstame dir corte y chate, no me vaga, no me cuesta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta Préstame dir corte y chate, no me vaga, no me cuesta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta Nada más llegué y tengo miedo al perro que está a la puerta